Tú eres el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme. No pudo ser. Tú eres el oceano y yo la niesta roca que firma guarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados unos a arrollar el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque. No pudo ser.